Nuestro cariño y respeto por este gran, gran actor de la televisión colombiana nació en Cali, criado en Bucaramanga. Le apasiona el teatro y viajar. Le gusta practicar deportes como el fútbol, el voleibol y también caminar. Manejar en Bogotá no es el mejor plan para Carlos. Le encantan las lentejas, es rockero, sus grupos favoritos son Metallica y Iron Maiden. Veamos el bravísimo Carlos Mariño que nos acompaña. ¿Qué pasamos anoche? Nada de pa, en dormir. No, 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 Juan, ya la dejamos dormir mucho, cuéntanos dónde era que andaba metida. ¿Dónde andaba? No, ¿qué fue lo que estuvo metiendo? No, yo no metí nada. ¿Cómo que nada? Es que usted huele muy maluco, huele horrible y anoche llegó dando tumbos. Por Dios, es que nomás voy a ir para un hospital a sacarle toda esa porquería que tiene dentro. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Se va conmigo ya. ¡Yo me maté solo un par de tuyo! albeiro el lady el papá de yurani el esposo de brigitte vamos a hablar de todas estas historias que les ha tocado vivir a ustedes pero que queríamos recibirte con algo que te gusta carlitos a esta hora juguito de mango me han dicho que te encanta de vitaminas por la mañana le decimos que está haciendo está haciendo un poquito de frío está fresquito y si no tranquilos yo vivo en la calera y en la calera es otra liga otro piso térmico no está en el polo norte en alaska no tanto no tanto no ya acostumbrado ya y si te escuché el santanderiano carlos se me sale también está como fue que dijo nacido en cali pero criado en bucaramanga pero hablemos de albeiro este personaje un personaje creado para la serie no existió en la vida real carlos no sé yo la verdad esa parte no la sé me llegó un día a un casting y bueno hice la prueba yo pensé que no me había ido muy bien y pues no pues a los a la semana me llamaron porque sentiste que no te había ido muy bien no sé yo creo que no tuve mucho tiempo como para prepararlo que lo llaman a unos cuatro de la tarde le dicen mañana tiene un casting a las dos de la tarde y este bien paisa y con sus características y no yo como que a los como que ese mismo día dije bueno esto no creo que sea por acá y nada la semana me llamaron ya para como para un para un ensayo y ahí y hasta que apareció le recordamos a los televidentes quién es albeiro que es todo lo que le ha tocado vivir en lady pues albeiro es bueno es el esposo de brigitte su familia son brigitte y yurani es un tipo es un luchador que en algún momento pensó que si se iba con droga del país y va a ser un dinero para sacar a su familia adelante y pues resulta que termina la cárcel y después de estar en la cárcel pues viene todo ese ramón que es que sufre la familia claro porque sale sale de la cárcel y se da cuenta que su esposa le ha sido infiel por necesidad bueno ahí ahí entra como el el juego de valores y demás pero que elidad es un tema un tema bien difícil familiarmente hablando si uno dice si le toca a uno recordamos ese momento cuando descubre la infidelidad como fueron esas escenas como de esa carga dramática tan fuerte carlos además porque es que a ti se te manifiesta todo en la cara es increíble verte pues este digamos que había muy la idea era que las escenas fueran muy redonditas bien hechecitas y siempre había mucha mucha mucho trabajo con pues con el partner con viña o con con yuri pero con los directores con pipe con israel o con bueno entonces se trabaja mucho antes de empezar el primer ensayo hasta que ya logramos listos por este lado y ya después un par de veces pero eran fuertes Carlos tenemos esa escena vamos a recordar la lady la venerora de rosas ¿Veses? Pero yo no pude con la culpa flaco y yo dejé eso así Pero usted lo volvió a ver Y después nos volvimos a ver cuando pasó lo suyo Lo mío ¿Qué es lo mío? Cuando usted se intentó quitar la vida flaco ¿Usted se acuerda que yo ese día en el hospital le prometí que yo lo iba a sacar de allá como fuera? Pues me hubiera dejado allá a brillar Me hubiera dejado morir allá adentro Me hubiera preferido eso mil veces que estar aquí viviendo este infierno en el que usted nos está metiendo Tener que salir yo a esto Anterarme que usted Que la mamá de mi hija es una... ¡Ah! ¡Qué derraquera! Dios mío Tremendo Fue infiel por plata Ella lo hizo por tratar de ayudar Por plata Pero hay escenas muy fuertes como esta de la infidelidad Pero hay otras también muy dolorosas Cuando tienes que tratar con todo el tema de la hija La hija que se mete totalmente en las drogas y está perdida ¿Qué fue más duro para ti, Carlos? Pues yo creo que un poco esa parte Lo de la hija Porque yo tengo dos hijos y pensar como en todo eso es fuerte, ¿no? Entonces ya estando con Yuri haciendo esas escenas Nada, eso se iba... ¡Puah! Salía así... Solito No es un tema fácil El tema de la drogaición Tenemos también esa imagen precisamente Vamos a recordarla Don Tulio, buenas Don Albeiro, buenos días ¿En qué le puedo servir? Es que voy a mirar si encuentro un par de cositas que necesito Claro, siga, Don Albeiro, escoja Don Albeiro, también le tengo hierro, cobre, bronce ¿Qué me voy a llevar? Pues vamos a ver, ya le digo Pucho Ay, es que tengo hambre Me da una monedita Yurani Mi chiquita Mi chiquita Mi chiquita, mi chiquita hermosa, mi amor Yurani Mi amor Soy su papá, muñeca Mi chiquita�� como es No, 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 no Yurani Gracias.